No juegues contra el deporte. Los colores los queremos todos. Tarjeta roja al racismo. El comité ejecutivo de la UEFA ha dado a conocer sus nuevas directrices para que los árbitros se encarguen de hacer frente a los incidentes racistas en los estadios de fútbol. El protocolo tiene tres pasos. En primer lugar, si el colegiado aprecia entre el público un comportamiento racista o es informado de ello por el cuarto árbitro, el colegiado detendrá el partido y solicitará que se anuncie a los asistentes al encuentro el cese inmediato de su comportamiento. Como segundo paso, si la situación persiste una vez que el encuentro se haya reanudado, el árbitro detendrá el mismo de 5 a 10 minutos y obligará a retirarse a los jugadores a los vestuarios. Y como tercer y último paso, si el comportamiento racista continúa, el colegiado podría abandonar definitivamente el partido comprobando el impacto en el público con las medidas de seguridad adecuadas para jugadores y espectadores. Durante el Mundial de Fútbol de Alemania en 2006, el periódico francés de Figaro protagonizó uno de los últimos espectáculos racistas del periodismo del país vecino en los últimos tiempos. Sucedió con el partido de la selección francesa en el que participaban nueve jugadores de color contra Togo. El tabloid de Galo hablaba de este encuentro con una sordida ironía. Su titular fue El único choque entre africanos en Alemania 2006. Sin duda, una peculiar elección. El presidente de la UEFA, Michel Platini, ha dejado claro que la política del organismo, que encabeza en cuanto al racismo, es tolerancia cero. El dirigente francés aseguró que si se detectaran casos de suficiente magnitud e intensidad en un estadio, el colegiado parará el partido, aplicando la Ley 5 de las reglas de juego. Me gusta mucho el ping-pong porque mi prima me enseñó a jugar y es muy entretenido y me lo paso muy bien. También me gusta porque mi prima me enseñó a jugar y juego mucho con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!